Y pues nos vamos a comer, señora, es temprano y aún no es a sonarte, pero una ensaladita de salmón con aguacate, ¿a quién le cae mal, Almita? A nadie nos caerá mal, por eso es que ya llegó nuestra invitada de todos los días, bueno, más bien eres ya de la casa, ¿cuál invitada? Es totalmente parte de... Gracias, un año, ya llevamos aquí un año Estás en el inventario oficial de la casa Sí, mucha plática, mucha plática por allá Porque ya quieres comer, ¿verdad? Yo quiero mi salmón, yo quiero mi salmón ¿Habrá canción de salmón? ¿Salmón? Yo tengo un salmóncito que me sube y me baja Yo me sube y me baja Ahí está, si no había, pues ya Bueno, nada, ahí lo inventamos, muy bien Qué bueno, hoy vamos a hacer un salmóncito muy rico Sí, con aguacate, con aguacatito Es mucha tecnología, déjenme verlo por acá Hace rato sin querer me acerqué aquí, esto es como mucha tecnología Ya está prendido, ¿verdad? Oye, mi Dore, yo te quiero preguntar Dime una cosa, el aceite de este salmón, que es omeguísima, es súper omega Con el aceite del aguacate, bueno, aceite o grasa Está calentando Ácido graso, sí, ácido graso Es formidable Es increíble, es lo mejor para el corazón Hoy vamos a ponernos a... Digo, es un platillo muy bueno como para arreglar colesterol, problemas de... Todo menos el de salmón, ¿verdad? Así de... Venga, venga, venga Mi uniforme Sí, para que no te vayas a ensuciar Exacto Según yo ya lo calenté, pero digo, no lo prendí No, no toques Ay, ay No, es que no está calentando, por eso es lo que me refiero Tienes que poner el salto Ah, sí, pero yo aún así poniéndolo no se calentó Oye, ¿podemos ver los ingredientes? Sí, con ocho, con amigas En sus casitas vayan apuntando todo lo que vamos a necesitar ahorita Ay, lo tiene usted Vamos a utilizar, esto es para cuatro personas, ¿eh? Cuatro lomos de salmón fresco Un aguacate maduro Diez tomates cherry partidos en cuartos Media cebollita tierna, también picadita El jugo de medio limón Cilantro fresco, lavado y picado También vamos a utilizar pimienta negra Sal de sesamo o gomasio o sal de mar, como ustedes prefieran También aceite de oliva extra virgen Sal Vamos a utilizar otro aguacatito para hacer una mayonesa Y esto nos va a ayudar muchísimo a tener, pues ya saben, ¿no? Sí Un corazón salvaje Oye, una pregunta, como una opción A lo mejor hay personas que no les gusta el salmón más que crudo Lo puedes cortar finamente Sí, o ahumado O ahumado también O en cuadritos y lo marinas en el limón Ay, es una delicia Y lo puedes acompañar con una salsita de soya Claro, totalmente Aquí lo que yo quería hacer era una bomba anticolesterol, la verdad Porque estoy traumadita ¿A verdad? ¿Por? Pues es que hay mucha gente con el colesterol elevado Es impresionante, ¿eh? Ya no importa la edad ni nada Y aparte ya el Robert ya va súper bien de la soca Oye, vamos a ver cómo se hace esto ¿Cómo no? Si con los tazos de pastel que ayer se estaba hecho Yo lo vi con los tacos Pues no se hagan unos tacos de chicharrón que nos comimos ayer No se hagan Por cierto, gracias a la jefa que nos mandó Sí, muchísimas gracias con los tacos de canasta Esos eran taquitos Qué rico Ay, unos taquitos Vamos a sazonar bien el salmón de un lado ¿Con qué lo hacemos? Lo está salpimentando Salpimentando, nada más Y lo vamos a poner en el sartén Sin grasa Y les voy a explicar por qué Porque eso ya tiene omegas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí A que dore de ambos lados Y vamos a verificar sazón del otro lado Con un poquito de sal Y luego vamos a tomar un super bowl A ver, déjame ver Ajá Este, vamos a tomar este bowl ¿Qué es más el escándalo que hace esto? Tiene un bowl por aquí A ver Una, una Aquí está Un recipiente Un recipiente Ay, tenemos Es que acabamos de ordenar la cocina Porque ayer Y tuvimos ciencias con honor Oye, el jugador súper bonita Sí Y vamos a poner en este super bowl A ver, permíteme Vamos a poner Por favor El aguacatito Que le repito Además de que ayuda muchísimo Al crecimiento del pelo El aguacate Hay mucha gente que dice Hijo, ¿le qué hago para que crezca mi pelo? Pues aguacate Porque tiene muchísima vitamina B12 Y además tiene ácido fólico Y el ácido fólico Ayuda pues también al crecimiento Aparte de los bebés También del pelo, uñas Y todo este rock and roll Y es buenísimo Ya quedó señora Si quieren tener el pelo de rica Un pelazo así Bueno, que ahí lo traigo así Está listo Está listo Vamos a poner aquí un poco de aguacate Uy, qué rico Qué rico Oye, ¿por qué está tan mal visto el aguacate mi querida Adora? Porque mucha gente pensamos que es mucha grasa Pero es grasa buena hasta cierto punto No, pero es ácido graso No estamos hablando de grasas saturadas Las grasas saturadas son las que provocan el aumento de colesterol en el cuerpo Y tapan las arterias Cuando nosotros metemos ácidos grasos al cuerpo Lo que pasa es que el ácido graso llega como si fuera un imán Por todas las venas Y lo que hace es que se va pegando el colesterol a estos ácidos grasos Y entonces ya se pueden expulsar del cuerpo Y entonces pueden bajar los niveles de colesterol Ahora, ¿cuál sería como el promedio diario de una...? Porque en exceso podría ser tampoco no tan bueno o sí No, todo en exceso es malo Pues obviamente Todo en exceso es malo Pero este platillo sí podría servir como si se lo toman una vez a la semana por lo menos Y bajar esos niveles de colesterol sería excelente Vamos a ponerle limón aquí al aguacate Uy, qué rico Y esto es para que no se haga negrito Para que no se haga negrito, exactamente Le vamos a agregar un poco de seco Pero dicen que también le dejas el hueso También O también le pones un poco de leche En las salsas, ¿no? En las salsas que luego ponen la semilla ahí para que no se haga negro También funciona la leche, también funciona Pero ya estamos agregando grasas saturadas Sí, es lo más bueno, pero es una cosilla muy discreta Sí, pero para quien sea muy, muy ortodoxo Pues este, en las semillas La semilla está súper bien Vamos a agregarle también El huesito, ¿no? El huesito El huesito El huesito El cilantro Que esto sirve también para la digestión Y vamos a salpimentar Tintintin, qué rico Y vamos a poner un poquito de aceite de oliva Esto no lo vamos a poner a calentar Para que no se haga saturada Todas las grasas Vamos a decirle Mantequilla Este, aceitito Y todo esto Si nosotros lo calentamos Se hace grasa saturada Entonces lo que queremos es ponerla cruda como va Vamos a agregar también un poco de jitomate Que el jitomate tiene mucho licopeno Y es un tipo de betacaroteno Que es bastante fuerte Y ayuda sobre todo a los cánceres de próstata Y de colon Y no le quiten la cascarita Porque es una fuente muy importante de fibra Que queremos conservar Para nuestra óptima digestión Sin cascarita Y volvemos al color de las ensaladas Exactamente Que también es sumamente importante A darle colorcito a las ensaladas Y este Ya pues lo que quedaría Sería poner Ya que el salmón quede así bien cocidito De ambos lados Ya poner esto encimita Se atoja Así claro Los pueden servir así El salmón Con su capita de aguacatito Adiós colesterol Adiós colesterol malo Y también lo pueden acompañar Con una ensaladita de arugula O saben que para complementar Un arrocito integral Para que así ya tengan también La fuente importante de carbohidratos Para entonces tener mucha energía durante el día Y este es un solo platillo Si en realidad Ya que comas esto Ya estás del otro lado Eso sí Aguas al elegir el salmón Que sea un salmón fresco Porque si no Vamos a acabar Ayer yo me comí un atún malo Y una vez se los digo Cuidado Repetimos el procedimiento Venga Sí Vamos a mezclar el aguacate Vamos a sazonarlo Le vamos a poner el limón Lo vamos a mezclar con la cebolla El cilantro Y los jitomates Vamos a dorar el salmón Por ambos lados Y luego vamos a acompañar este salmón Lo vamos a cubrir con una camita De aguacate Y díganle adiós al colesterol ¡Qué rico! Muchas gracias Como siempre te veo en sazonarte al ratito Sí, no se lo pierdan Está muy rico Vamos a ver a Víctor ¿Qué opina?